¡Gol! La portería descubierta, aprovechó Drahowski que le cayó la pelota y en apenas 30 segundos empate a dos, tiempo muerto Esto es Inter, si te olvidas que estás jugando con Inter, uno de los equipos más laureados de la Liga Nacional de Fútbol Sala y con jugadores letales, no puedes cometer ese error que ha cometido Carlos Barrón Vaya jornada de errores, de porteros ilustres, ayer vimos los de Juan Juan Gosto y hoy... Es una de las... no sé si está entre las 25 ¡Hujo! ¡Gol! 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 Esto sí que es una fiesta Gol de Drahowski para empatar el partido para volver a poner la igualdad en el luminoso de la Itasuna ¡Error! Dios Asujar es escérico en el interior de la portería así es ya más, 1'24 para el descanso A Osasuna, ¿no? Manuel pide tiempo muerto para corregir y un saque de banda mal realizado y Dragowski que es el más listo de la... será banda favorable a Movistar 14 segundos Ha movido bien pero Dragowski ha hecho bien ahí la cobertura y ha podido recuperar el balón vemos ya como Jesús Herrero se incorpora desde el inicio ahora es la opción de golpeo por el Pacheco ¡Gol! 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 ¡Gool! ¡Gol! de Movistar Inter que se adelanta en el luminoso doblete de Dragowski pero la jugada, la firma, la magia, la pone Paul Pacheco con ese recorte que deja medio gol en bandeja para que lo anote Drahovski. Seis segundos para el descanso, en un minuto le ha dado la vuelta a Inter, Osasuna Magna 1, Movistar Inter 2. Sí, la verdad que jugada de Playstation, sale al medio, amaga disparo, van los dos jugadores al suelo, recorta otra vez hacia afuera, sale en la ayuda a Martin y Paul Pacheco que le dice a Drahovski, métela tú. La verdad que una jugada espectacular, otro churro muy fuerte que Cecilio no puede orientar bien el cuerpo para que el balón le pegara y acabara entre las tres palos ante la salida de Asier. Lucas Tripodí en la presión, ahora Osasuna, mano a la izquierda, para adentro, gol. Gol de Drahovski para empezar el partido una vez más, triple C del esloveno, el balón en diagonal, es una asistencia que es medio tanto, anota Draho, anota Movistar, 3-3, 12 para el final. Sí, la jugada que veníamos comentando durante la primera parte, ¿no? El juego de parejas, no sale el bloqueo de la continuación, pero se abre ese pase en diagonal, el pivot que está en el lado contrario, para dejar la posibilidad de que puedan jugar una paralela. Conectado, podemos decirlo así, el cuadro de Santa Coloma de Gramanet, que ahora no encuentra el mejor momento. Ahora me lo analizas porque juega Inter, Drahovski, gol, 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 gol. Gol de Movistar para poner el cuarto, más tierra de por medio si cabe y meter el dedito en la llaga ahora de Industria Santa Coloma. Marca Drahovski anota el pivot de Eslovaco, 1-30, digo yo 1-37. Todavía no hemos llegado al Ecuador de esta primera parte, Movistar Inter 4, Industria Santa Coloma 1. Sí, ha sido una jugada de numerosos errores por parte de los dos equipos, Industria es en la salida. Gol de Raúl Gómez y ya van varias acciones, las que está consiguiendo superar la presión defensiva de Levante. Pues mira el día de fondo, el envío atrás, se molestan entre ellos, pero ni aún así. Gol, 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 gol. Gol del Movistar Inter. Parecía que se estaban estorbando entre Drahovski y Carlao. Al final el primero marca lo que es el segundo tanto de la noche. Veamos la jugada por medio de fondo, la dejada atrás. Parecía que sí, que no, que sí, que no, que no se ponían de acuerdo. Y al final Alberto siempre tiene razón el que va de cara. Tiene un Cedas siempre el que juega de espaldas. Al final... Relativamente fácil. Y ojo, perdona la contra que puede llegar el 2 para 1. Raya que llega para el corte con Antoniazzi que le acaba de tumbar. Y es la réplica en el momento para el Movistar Inter. Le golpea... Gol, 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 gol. Acción de nuevo de nuevo de la Holtzki. Acción de nuevo el eslovaco. Marca el cuarto para el Movistar Inter. Pone de nuevo... Pone de nuevo tierra de por medio el equipo de Pato. Fíjate que diferencia de finalización lo que ha podido ser el 3-2 hace escasos segundos en la situación con Rubi dentro del área. En este caso no dejar sacar pues es tarjeta amarilla a pesar de que este año pues bueno la normativa también ha cambiado. Si tú dejas sacar... ¡Gol, gol, 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 gol! Golazo de Drahowski para poner posiblemente puntilla y media este partido a la media vuelta. Jugada letal de pivot de fútbol sala recepcionando el cuero, perfilándose para el golpeo con su pierna dominante. Y ese balón que limpia la escuadra de marcado anota Inter a poco más de dos. Las características además como jugadores pues serán iguales. Jugadores con muchísima personalidad y seguro que como entrenadores pues si no iban a ser iguales. Y lo que estás diciendo. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 gol. Gol de Drahowski para adelantarse en el Clásico con ese balón hundido en a la izquierda. La pone atrás para la Jaka Drahowski. El Pozo Murcia Costa, calidad 0. que bien movido de la velocidad de balón tres o jesús garcía bloca no reclama la falta por lo tanto parece que el contacto no fue lo suficiente el balón de inter gol 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 de drahovski para adelantar al cuadro madrileño la asistencia de sepe que levantó el periscopio puso el balón en diagonal para la llegada del pívot es lovaco y aparece segundo palo para adelantar al equipo madrileño 13 para el descanso inter 1 palma futsal 1 córner a favor del conjunto madrileño drahovski que golazo que golazo que golazo que manera de enganchar tomás de ajos quien es lovaco poniendo su duodécimo tanto en la competición nacional en la liga nacional de fútbol sala faltan 16 33 para que se cumpla la primera mitad y dos goles ya hemos disfrutado dos golazos dos misiles enganchó drahovski también es verdad que no le encima a nadie en más de dos metros y por el palo más cercano consiguió batir a un raúl jerez que recibe el segundo tanto que pone en este caso entre comillas contra las cuerdas a jimbi cartagena en esta segunda parte que está defendiéndose bien pero que no está atacando igual de bien que en la primera bien el remate ahí de tomás drahovski y eso que se le echó encima juan pi como un toro centímetro cuadrado mientras jugó de nuevo eric martel drahovski va a golpear drahovski el remate adentro recorta distancia sin termo visada falta de 1 44 todavía hay tiempo para el empate y puede que incluso para la victoria ventaja mínima ahora por parte de jimbi cartagena vamos a martel drahovski la pisa y su remate lo incrusta en la portería rival fits se dispone ya al lanzamiento el pase no es nada bueno y bola para movistar inter que puede montar la controla intenta por la izquierda el pase de la muerte a gol de movistar inter marcar la contra perfecta del cuadro madrileño que mal resolvió la falta umantequera provoco la contra del cuadro de pato y este no perdono llega al cuarto tóte de movistar inter que ya por un colchón muy importante para el cuadro internista Grandísimo contra-golpe de Inter Y muy bien finalizado Precioso gol, la verdad Al Barcelona Compromiso muy difícil, la verdad Dos salidas complicadas para el equipo Pero bueno, eso te hace madurar también O sea, también tienes que apretar a todos los equipos Entonces, bueno ¡Uy, qué golazo! ¡Perdona, Tote! ¡Qué golazo nos ha dejado Draovski a la media vuelta! Sin pensárselo la revienta con pierna derecha Conejo que solo puede mirar Cómo entra la bola en su marco ¡Qué golazo, Tote! ¡Nos ha dejado el eslovaco! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo! Tremendo, ¿eh? A Inter le beneficia Pero ha sido un auténtico golazo Inter cuando tiene una oportunidad La aprovecha y marca La antecrea le está costando mucho hacer gol Sí, está claro que... Un auténtico golazo Sí, sí Era finalmente David, perdón Será cuero nuevamente para Movistar Cinco para el final La tiene Carlao Que aparece en zona de cierre Defiende Pintiño Dos para dos En este costado izquierdo Aparece David en zona de cierre ¡El remate con pierna derecha! ¡Gol! 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 ¡Qué bueno es Dragowski! En el sentido de que cuando más falta le ha sacado su calidad Pero estamos viendo, ¿no? No sé si se había bajado un poco el pelín en la intensidad Y ha cambiado el resultado, ¿no? Estamos viendo que bien lo ha hecho Y que buen remate, ¿no? Muchos errores Imprecisiones Dragowski con Sepe Gómez Cecilio ¡Carabal! ¡Tamirano y el gol! ¡Gol! 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 ¡Del Inter! Dragowski Pone por delante al equipo de Torrejón Cecilio Encaraba Altamirano Hay un rebote Douglas quería hacer el 2 para 1 Dragowski Llega sin marca Y la manda al fondo de la red No pierda los papeles Papeles los pierdo Ahí está de nuevo Hay que mantener la calma Ahí está Caíto Ojo a Caíto ¡Gol! 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 ¡Gol de Inter! Marca Tomás Dragowski Marca al eslovaco El 3 a 4 Más goles que Fútbol Sala En esta segunda parte Ahí lo vemos Caíto Qué bien lo hace Caíto Cómo acompaña Dragowski Es que rechaza La toca Chemi Sí, el rechace de Chemi Dragowski hace muy bien Acompañando la jugada Y encima el rechace Dice bien del cuero El cuero atrás Deco Desplazamiento en largo El testarazo para la llegada ¡Gol! 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 Apone, la sirve Sepe y el remate del eslovaco es perfecto para Apone tan repetida desde los banquillos como estimulan a los equipos a los jugadores para Drahovski, gol, robo y gol, 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 gol de Drahovski el sexto de Movistar Inter para hacer todavía más grande la goleada del conjunto interista el primero del partido que consigue el 16 de Movistar Inter el primero del partido que consigue Drahovski ahí lo tienen marca el Movistar Inter 6 humante, queda cero si, Burrito cree que está digamos de 4 para 4 más portero y busca una situación de 1 para 1 en cambio el resto de compañeros estaban haciendo el cambio de portero para atacar ¡Gracias!